Pero para ser buena amiga, tuve que ser mala amiga. Y ella decía, las amigas no existen, las amigas del alma no existen. Yo lo único que quería era hablar sin sentirme juzgada. Si te caes, aquí te recojo. Nosotras todos los días nos levantamos tomando la decisión de seguir siendo amiga. ¡Hola! Estás escuchando el podcast de tus amigas. Las de treinta. Amigas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Recuerda servirte tu vasito de agua, tu copita de vino, tu vasito de café, lo que quieras. Para vivir con nosotras este capítulo de hoy. Resulta que hoy vamos a estar jocosas. Jocosas, necesitamos unos traguitos para estos temitas que se vienen hoy. Bueno, primero, creo que van a ver en este video una parte... Vulnerable. Vulnerable y poco contada de nosotros. Ay, Dios. Pero, como últimamente hemos recibido muchos mensajes de ustedes y muchos comentarios que, si aún no nos sigues, te invitamos a seguirnos y a ser parte de nuestra hermosa comunidad en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como las de treinta. Lucía está nerviosas. Normalmente Lucía es la que lleva a la caña en todas estas situaciones. Como se los ha contado en diferentes capítulos, a ella le cuesta... Abrir mi corazón. Abrir su corazón. Y la palabra mejores amigas o así, algo más. Es que le causan escosor. Pero lo he trabajado más. Mira, gracias a ti ahora puedo decirlo. No, no, no puedo. Gracias a ti ahora puedo decirlo mucho más. Pero todavía es algo que me cuesta. Cuesta trabajando. Tengo apego evitativo en las amistades, amigos. En las amistades tengo apego evitativo para mostrarme vulnerable. Tengo apego evitativo para decirle al mundo mis sentimientos. Sentimientos, mejor dicho, si ustedes me ven llorando. O sea, es porque algo muy grave me tuvo que haber pasado. Porque yo no hago eso. Dirán ustedes, nuestras dos, ¿de qué van a hablar hoy? Sí. Vamos a hacer un contexto rapidito. Resulta que tuvimos la oportunidad. Bueno, Lu, más o menos hasta ahora se estaba como empapando un poquito más. Yo tuve la oportunidad de ver la entrevista que se le hizo a Casu, cantante argentina, para las que no sepan. Envuelta en todo este lío de Nodal, Ángela Aguilar, es la mamá de la hija de Cristina Nodal. Y quisimos, de todo este video, sacar un fragmento muy importante. Que, pues, si no lo han visto de verdad, les recomiendo que lo vean porque sé que pueden identificarse mucho. Aquí les dejamos ese pequeño... Un pequeño pedacito. A mí me pone más triste recordar de dónde salimos cuando era el momento de sacar a mi amiga. Y a ella la pone más triste recordar de dónde me tuvo que ir a buscar a mí. Nada, te amo. Vimos muchos comentarios de ustedes diciéndonos, en otra vida quisiera tener una amiga como ustedes. ¿Cómo hacen para ser tan amigas? Me gusta la amistad de ustedes. ¿Cómo consigo nuevas amigas? ¿Cómo tengo amigas mujeres? ¿Es que no me las llevo bien con las chicas? ¿Es que no tengo amigas? Sí, el tema de las amistades es difícil incluso para mí. Que, aunque yo te tengo a ti, ha sido también un proceso de querer trabajar y tener la disposición, de ser honesta, de confiar, sobre todo de confiar. Porque la confianza ha estado rota en mi corazón. Ella, pues, eso es algo que ella hasta ahora está viviendo. Yo ya lo viví muy pequeña. O sea, cuando me decepcioné de la vista que yo decía, los amigos no existen. Uno está solo en este mundo. Pues yo era, estaba pequeña. O sea, paréntesis importante. Nosotras en este canal, en nuestra vida en general, creemos mucho en las creencias limitantes heredadas de nuestra familia, como si fueran un patrón familiar. Y hay una creencia súper fuerte y marcada en mi familia, que me acuerdo que mi mamá decía, las amigas no existen. A los ocho añitos. Tenía ocho años y tenía una amiguita del colegio y yo decía, es que ella es mi amiga del alma. Y ella decía, las amigas no existen. Las amigas del alma no existen. Hoy en día que somos súper nueva era. Estamos entrando, estamos analizando si somos así. Es que hemos tenido unas experiencias, amigas. Hoy en día que creemos en esas cosas. Cuando yo, cuando yo. No, 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 no. Concéntrate. Concéntrate. O sea, cuando tenía ocho años, yo diciendo, mi amiga del alma. Hoy en día creo mucho en los encuentros de almas. Bueno, y esto también aprovechamos para decirles, hagan ese ejercicio ustedes. Qué frases han escuchado en sus familias. Respecto a la amistad, específicamente. Exactamente. Porque este capítulo se va a tratar de la amistad. Y por qué lo conectamos con Caso. Y con lo que pasó con Caso. En toda la entrevista, ella está en un espacio seguro. Porque es un podcast de, creo que es su mejor amiga, que se llama la Joaquín. Durante todo el podcast, su amiga, pues, permanece llorando. Y llegó un momento en el que, bueno, ya ustedes lo van a ver en el fragmentico que les vamos a poner, pero ella dice como, a mí me pone más triste saber de dónde la saqué a ella y de dónde la rescaté a ella. Y a ella la pone más triste saber de dónde me rescató y de dónde me tuvo que sacar. Cuando yo vi ese fragmento, a mí realmente me tocó muchísimo, muchísimo las fibras. Porque, como se los dije en el capítulo anterior, o bueno, se los he dicho en muchas ocasiones, para mi proceso, para volver, yo lo digo, para volver a nacer, para volver a encontrarme conmigo misma después de situaciones y momentos súper duros en mi vida, en mi proceso, parte fundamental fue tener amigas. Volver a tener mujeres a mi lado que me inspiraran, que me ayudaran a sanar, que literalmente cuando yo, ni siquiera yo creía en mí, ellas creyeron en mí. Entonces, por eso es que vamos a estar sensibles. Y respecto a lo que dice Lu, pues, entonces ya saben, primera tarea, anoten qué frases escucharon ustedes en su familia o en su círculo cercano. ¿Cómo las amistades? Sobre las amistades. Lu les dijo una, como las amigas no existen. En mis espacios o en las personas que me rodeaban era como, los amigos no existen, no son amigos, son solo compañeros. En cualquier escenario... Amigo el ratón del queso. Exacto. O sea, en cualquier escenario, sea colegio, universidad, trabajo, familia, en cualquier entorno en el que tú estés, que tú escuches frases como esas, de que recuerdes, anótalas. Anótalas y ya vamos a ir haciendo este ejercicio juntas. Sí, es muy importante saber eso, porque digamos que si una de tus metas en la vida es poder tener una buena amistad, una buena amiga o buenas amigas, es muy importante saber qué crees tú de las amistades y cómo te comportas tú con tus amigas. Y bueno, como lo dijo Pau, inspirándonos en esa entrevista de Kazoo, decidimos hablar de los momentos en que nuestras amigas nos han rescatado, especialmente nosotras dos, cómo nos hemos rescatado. Hoy en día tenemos una amistad muy fuerte, creo. Sí, yo también creo. Tenemos una amistad muy fuerte, hemos pasado por cosas... Yo lo llamaría como una montaña rusa. Hemos pasado momentos muy felices juntas, súper solladísimas. Hemos pasado momentos muy tristes. Creo que más que todo hemos construido, ¿saben? O sea, esto que ustedes ven, este espacio nada más que ustedes ven, solamente ha sido una construcción constante de nuestra amistad. Porque lo pensamos... Lo pensamos hace muchos años, yo se lo dije a ella hace como dos años. Esto, este proyecto que amamos tanto y que queremos tanto, tenía que suceder en este momento. No podía suceder antes. Y las amistades también llegan en el momento que tenía que llegar. Se los hemos dicho en otros capítulos que aunque nosotras nos conocemos desde los 17 años, no fue sino hasta los 26 prácticamente, que pudimos... 25. 25 que pudimos conectar de manera diferente. O sea, siempre hemos sido amigas, pero ustedes saben que hay cierta afinidad con más amigos que otros. Hay como tipos de amigos. Exactamente. Entonces, nosotras éramos amigas de la universidad, éramos amigas de parranda, éramos amigas de grupo, un grupo grande de amigos de la universidad, pero realmente una relación profunda no teníamos. Y que íbamos a hablar mucho de las relaciones profundas. Exactamente. Y también con esto queremos decir que en esta construcción de esta amistad que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que también hemos tenido que despedirnos de otros amigos, cada una por aparte, ¿no? Y esto también tiene que ser normalizado. O sea, puede que tú tengas un amigo desde que tienes 5 años y puede que dure toda la vida, pero también hay amigos y amigas que vienen a acompañarnos en ciertas etapas de nuestra vida. Al igual que nosotras, con ellos y con ellas. Hay amigas con las que tú vas a vivir cosas increíbles y a pasar etapas increíbles de tu vida, pero apenas estén en otro capítulo, esas personas ya no nos van a acompañar y nosotros tampoco a ellos. Y eso creo que es muy importante porque creo que hay una creencia y es que debemos aguantar y estirar y forzar lo más que podamos con tanto y mantener. Y acá sí hablo de todos los vínculos. En todos los aspectos. Sí, porque también pasa en el área laboral, en el área familiar, en el área de relaciones amorosas, en el área de las amistades. Y de hecho, aquí, haciendo como... Introspección. Como recorderis, este fin de semana también escuchamos un caso de una mujer que tuvo que hacer el duelo de una amistad también. Y eso también lo hablamos en un capítulo de duelos. Es completamente normal. O sea, hacer el duelo por una amiga, por un amigo, es completamente normal y vale. Y si lo tienen que hacer, háganlo. ¿Listo? Entonces, queríamos comenzar con eso porque normalmente idealizan mucho, ¿no? Entonces, yo quiero esa amiga, yo quiero tener la amistad de ustedes, pero realmente esto no fue como de ¡Ay, hola, Lu! Vamos a ser mejores amigas por siempre. No. Y es muy importante que yo creo que ustedes lo han escuchado en múltiples creadores de contenido cuando hablan de sus relaciones amorosas específicamente. Nosotras no somos perfectas. Y nuestra amistad no es que sea perfecta porque no existe nada perfecto. No existe la perfección. De hecho, nosotras sabemos, nosotras decidimos querernos en la luz y en la oscuridad porque ambas conocemos nuestras sombras y decidimos querernos de esa manera y así funciona también el amor. Y ahí me parece súper importante eso. Todo, creo, creo no equivocarme. Cualquier tipo de relación es una decisión. Es una decisión. Nosotras todos los días nos levantamos tomando la decisión de seguir siendo amigas. O sea, hay... Es demasiado amor para ella. Pero es real. Hay días en los que estamos así y hay días en los que simplemente no hablamos y ni siquiera es porque estemos bravas ni nada de eso, sino porque pues tenemos una vida. Exacto. Y para nosotras no va a afectar eso. O sea, no va a afectar que no hablemos un día, una semana. Bueno, no creo que hayamos durado más. Es que también lo hemos hablado en el capítulo de las amigas cactus, bonsai, las amigas orquídeas. Y es que nosotras entendemos que no somos dependientes emocionalmente de la otra. Y eso también enriquece la amistad porque nosotras seguimos teniendo nuestra vida. Exactamente. Y con lo que dice Lu, y acompañado de lo que yo les digo de que es una decisión, claro, hay momentos en los que nuestras sombras se apoderan de nosotras. Y es normal que algo no me guste de Lu y lo mismo, o sea, algo mío no les guste a Lu. Pero no existe el otro. Pero es decisión. Creo que ha sido decisión nuestra. No sé manejar. Es que para nosotros... Es que... Estoy pensando conflictos, pero nosotros no tenemos conflictos. No tenemos conflictos, pero cuando tenemos cosas que nos gustan, por ejemplo, lo de la puntualidad. Entonces a ti te molesta, no solamente que llegue tarde o que no suba el video a tiempo, etc. Entonces... Saca con tan las evidencias. Es que estamos empezando a entrar en la punta del iceberg. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de cosas que nos molestan, pero lo hablamos, entendemos que no existe el otro y es como, uy, ¿por qué esto me está molestando? O yo soy supremamente cumplida o yo también me incumplo en otras cosas. O es una invitación también a soltar el control. O sea, no puedes controlar que todo sea como tú lo tienes en tu cabeza. Ese es el tipo de cosas. Claramente a Pau, que ya no hablaremos, le ha molestado. ¿Por qué no sales de ahí? Sí, pero ¿por qué vuelves a caer en el ciclo? Y le ha tocado también aprender cómo ese es su proceso. Uy, qué profundo. No, basta. Bueno. Empezamos. Estamos entrando. Estamos entrando. Es calor. Ahora sí, vamos a entrar a la primera. Vamos a irnos suave. Vamos a hablar de la primera vez que nos rescatamos. En cualquier situación. En cualquier situación que tú hayas sentido, yo haya sentido que dije, pucha, Lu, ayuda, me estoy ahogando. ¡Auxilio! Ella también es cerrada donde la ven. Ay, donde la ven. Claro que sí, tú también eres muy cerradita para la vulnerabilidad. Ah, no, sí. Sí, no, me cuesta, me cuesta. Y lo peor, la primera vez que me rescató, o en lo que yo siento que me rescató, creo que lo hizo sin saber que me estaba rescatando. Y fue cuando volvimos a conectar. Yo venía de una separación. Estaba a punto de volver a vivir sola únicamente con mi hija, que era algo completamente nuevo. Estaba teniendo una, creo que una parte de mí se estaba destruyendo. Y esto es importante. Para ser personas diferentes, pues algo de nosotros debe morir. Y creo que las partes de nosotros que mueren en el proceso de toda la vida vienen a raíz de momentos difíciles, de crisis, de golpes emocionales muy fuertes. O de eventos muy fuertes en tu vida. Y yo estaba pasando por ese momento. Entonces siento que una parte de mí estaba muriendo y otra parte de mí se estaba encontrando. No sé por qué Dios, la divinidad, el universo, las energías, las casualidades que nunca son casualidades. Volvimos a hablar con Lu. Y fue la, creo que fue la primera vez que sentí que pude conectar con ella. Obviamente no le conté todo porque estábamos hasta ahora como volviendo a hacer match. Pero sí le dije, estoy pasando por esto, esta situación me está ganando. En ese momento yo estaba pasando por un proceso de depresión, estaba meditada. Siento que él solo esto, o sea, que ella se quedara mirándome y en silencio y que yo le pudiera contar lo que podía contarle. Obviamente me hubiera querido desahogar un montón, pero esas mismas barreras de no confiar en otra mujer, de tener como esa vaina de, uy no, no es como tan profundo la relación con ella, pues le va a contar algo muy por encima y tal. Pero ese momento para mí fue súper importante porque yo no quería que me dijeran nada, yo no quería que me solucionaran la vida, yo no quería que me dijeran, sal de ahí o no. Yo lo único que quería era hablar sin sentirme juzgada. Ya lo hizo y creo que ese fue el primer momento en el que sentí que me rescató. Te quiero uno. Yo también. Creo que eso de la escucha activa es un gran ejercicio que podemos tener en la amistad y en todas las áreas de la vida y es simplemente escuchar sin juzgar, escuchar sin juicios de valor, sobre todo es como, no es como tú lo harías diferente o regañando, yo te lo dije, simplemente escucha, escucha cómo se siente la persona y si la persona te pide un consejo, tú se lo das. Pero a veces las personas no necesitan un consejo, a veces necesitan apoyo y el apoyo es escuchar. Y eso es algo que a nosotras nos ha funcionado mucho a lo largo de los años y es que aprendimos a conocernos y a leernos. Obviamente no nos conocemos 100% porque nadie termina de conocer a otra persona, pero creo que nos hemos aprendido a conocer tan bien que sabemos en qué momento debemos callar y solamente escuchar y estar ahí, o sea, solamente hacer esto. y sabemos en qué momento debemos hacer intervención y decir, bueno, ya, funciona. Exacto. Pero sabemos leer los momentos porque no todos los momentos queremos que hagan eso con nosotros. Pero ¿sabes qué? Creo que eso también ha sido porque tú has tenido, y yo también, la, no sé, como la oportunidad de decirnos las cosas. Recuerdo una vez que tú me dijiste, Lu, es que no quiero que me digas las cosas así porque siento que me estás regañando. Entonces eso, a partir de ahí, yo... Ah, sí, yo le dije, brusca, no. Pero hace mucho, hace mucho me dijiste como, es que siento que me estás regañando y eso es algo en lo que yo no era consciente porque tal vez yo decía las cosas de manera fea, era como, ay, amiga, porque yo veía el mundo diferente. Yo decía, yo lo veía como, amiga, es que hay cosas que tienes que trabajar tú y obviamente eso no es lo que tú querías escuchar porque muchas veces necesitamos decir, sí, es que el otro me hizo y necesitamos ponernos en modo de víctima un ratico. Necesitamos decir, juepucha, desgraciado, descarado, no debiste. Ya más adelante es cuando uno empieza a decir, ah, bueno, es que tal vez yo permití. Pero al principio uno no quiere escuchar para que la otra persona te esté recriminando las cosas que hiciste mal porque uno ya se está lastigando. Sí, ya es suficiente dolor como para echarle más dolor encima. Yo me acuerdo que tú me lo dijiste. Entonces, a partir de ahí, eso es importante. Habla y di las cosas que te molestan. Cuando tú me dijiste eso fue cuando yo tomé la decisión como, uy, mejoraré en decirte las cosas de manera diferente. Porque, ¿saben qué? Y acabo de tener esa revelación. Yo siento que cuando entramos en esa tónica como de, es que debiste haber hecho esto, es que tal cosa, es que tal otra. Porque entiendo que muchas veces lo único que queremos es proteger a nuestra amiga del dolor o porque queremos que haga las cosas diferentes o porque ya pasamos por esa situación y no queremos que cometamos nuestros propios errores. Entonces, queremos evitarle vivir. Pero siento que eso, el ponerse en esa tónica, lo único que logra es que la persona se cierre y no se vuelva a abrir. Exacto. De la misma manera contigo. Entonces, se va a sentir juzgada. Y eso, uy, eso me costó un montón entenderlo porque lo viví estando en el papel de la que decía, es que me está pasando, es que tal cosa. O sea, lo viví desde el papel de víctima y luego lo viví siendo la persona que escucha. Entonces, por ejemplo, cuando Lu me contaba cosas que sabía, o sea, sabía, no, creía que yo la iba a regañar o le iba a decir, no, no lo hagas, no te metas ahí. Para mí fue como un trabajo de conciencia, decir, no se puede sentir juzgada porque va a estar sola y la va a pasar peor sola. Ay, no. Entonces, eso me parece súper importante. Es que uno de, el ser humano le da mucha vergüenza, muchas cosas. Entonces, tú le puedes decir a tu amiga, volví con mi ex. La segunda vez, volví con mi ex. La tercera vez, volví con mi ex. La cuarta, tu amiga ya puede que esté cansada y a ti te da vergüenza decirle la cuarta vez que volviste con tu ex. Entonces, uno se lo calla. ¿Y cuál es el problema de eso? De que va a quedarse sin red de apoyo, va a quedar en solitario, ya no te va a volver a querer contar. Y uno no lo hace porque le da mucha vergüenza tener que decirle a la amiga, otra vez cometí este error y no entiendo por qué para mí es tan difícil salir de este círculo vicioso. Creo que también ha funcionado en que yo entendí que hay cosas, yo se los he dicho, yo soy muy mamá, entonces es como a tener, pues, tengo dos amigas muy cercanas, muy, muy, muy cercanas, una es ella. Y hay muchas cosas que ellas están viviendo en su propio proceso que yo ya viví. Entonces, al comienzo, lo único que quería era evitarles que tomaran mis mismas decisiones porque son espejos, ¿sabes? O sea, es como, no, no, es como si tú le pudieras decir a tu yo del pasado, por favor, no te vayas por ahí porque te vas a estrellar. Y eso viene con soltar el control. Es que también hay una teoría que dice que nosotros en todo el tiempo nos estamos encontrando con versiones nuestras en diferentes épocas. Nos pasó el fin de semana que nos encontramos con versiones nuestras que creemos que pueden ser el futuro de nosotras. Y también todo el tiempo nos encontramos como, yo pase por eso, yo te entiendo. Y soltar el control es, y se los he dicho a ellas, por más que yo quiera protegerte, y te invito a ti que si tienes una amiga que esté pasando por una situación de la cual tú quieras protegerla por más que quieras y ella siga, 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 y aferrada a la piedra, dile lo siguiente si quieres. Y es, por más que yo quiera protegerte, hay cosas que tienes que vivir tú solita. Yo solamente voy a estar aquí, al otro lado de la acera, para acompañarte, pero suelta el control. La única que se puede sacar de ahí es una misma, pero no dejes sola a tu amiga. Exactamente, exactamente. Trata de soltar ese cinturón de querer que ella actúe de cierta manera o de que haga otra cosa. Yo tuve que perder una amiga, tristemente, por eso, por querer protegerla de lo que para mí era una mala decisión. Y hoy en día pues le envío mucha luz y amor y espero que esté súper bien, pero eso me enseñó a que cada quien vive su proceso, cada quien vive sus dolores, sus logros y sus capítulos a su manera. Sí, y yo le agradezco tanto a Pau que me escuche una y otra y otra y otra vez hablando del mismo tema porque si ella no me escuchara yo me volvería loca. Literalmente, es como yo no tengo a quién contarle todo lo que pasa en mi cabeza y yo sobrepienso y sobrepienso y sobrepienso y me da muchos ataques de ansiedad y es Paula que me escucha y me ayuda mucho con sus palabras y eso también te ayuda a ti a sentirte como en calma y poder abrirte porque aquí viene mi historia. ¿Dónde me ha rescatado Pau? Hay un momento que me acuerdo Pau me ha rescatado en muchos momentos y hay uno que yo sé los he contado acá muchas veces que es como esos primeros principios de la maternidad pero hay uno que me llegó a la cabeza y es que yo soy una concha hermética que no me muestro vulnerable pero se me nota cuando estoy muy mal cuando porque yo soy un cupcake como dice Pau yo soy un arco iris y cuando no estoy bien el arco iris se vuelve gris sí entonces estoy súper triste súper de caída sin ganas de vivir sin ganas de nada me acuerdo mucho estar en un centro comercial súper triste yo estaba demasiado triste estaba muy de caída porque siento que para ese momento fue cuando tomé la decisión de separarme de verdad cuando le dije al papá de mi hija tienes que irte de la casa y ahí yo me sentía horrible me sentía fea nadie se va a fijar en mí nadie quiere a las mamás solas mi vida se acabó mi vida está mal yo me estaba sintiendo terrible pero Pau no sabía que yo me estaba sintiendo tan así solo me veía solo podía verme mal y era como pero háblalo y era es que no sé qué decir me costaba mucho porque yo tampoco entendía qué me estaba pasando yo tampoco entendía qué es lo que estaba sintiendo o por qué y ella me habló y me dijo muchas cosas en ese centro comercial y curiosamente me regalaste una de esas cosas que nosotros creemos mucho y hablé con una persona que es pues un profesional en ese aspecto y eso me ayudó mucho o sea cuando tú me dijiste tú estás muy mal y yo no tengo las palabras para decirte y tampoco sé cómo ayudarte eso es clave porque muchas veces nosotras tampoco sabemos qué hacer o qué decirle a nuestra amiga lo único que dijo fue como yo estoy trabajando con esta persona te voy a regalar esta sesión yo estaba así como tristeza así caminando así peor sí terrible entré a esa sesión y sí me cambió me levantó el ánimo me dio esperanzas porque creo que lo más importante para una persona es tener esperanza y me dio muchas esperanzas y pude salir de ese hoyo negro porque dije como todo lo que me está diciendo esta persona es verdad me hizo ver que sí tenía un futuro entonces Pau me levantó en el momento en que me escuchó no me juzgó vio porque percibió estás mal estás triste te quiero ayudar y me ayudó también decirme yo no tengo cómo ayudarte tampoco no sé qué decirte te doy esto segundo regalo de tus amics las de 30 hay muchos momentos en que de verdad queremos ayudar de verdad queremos hacer que esté mejor pero sabemos y somos conscientes de que por más que hablemos y les digamos y que sepan que cuentan con nosotros porque tú creo que en ese momento sabías que yo iba a estar ahí no tenemos cómo ayudarlas pero de pronto conocemos a alguien que le ofrezca una herramienta diferente de pronto conocemos una opción no sé así sea decirle ejemplo Lu sabes qué imagínate que yo una vez que me sentí súper triste y súper mal me fui al parque de los novios me senté enfrente del lago y lloré todo lo que tenía que llorar y me sentí mejor de pronto eso le sirva ella intenta vivir la misma experiencia y eso le sirve cuando no tenemos la manera de ayudarlos porque no sabemos qué podemos decir a mí por lo menos es algo que trabajo constantemente pero a mí me cuesta mucho reaccionar a la vulnerabilidad de la gente claro o sea déjenos en los comentarios a ustedes también les pasa que ves a alguien llorando y es como porque eso también nos pasó a nosotros o sea díganme cuántos de nosotros de niños llorábamos y no nos ponían atención era como ay eso es una bobada o nos minimizaban nos invalidaban nos decían no debería llorar por eso hay cosas peores y uno se siente mal de llorar y por lo tanto tampoco sabe cómo ayudarle al otro cuando está llorando entonces la primera la primera tarea ya la saben la segunda o sea la primera tarea lo vamos a hacer primera tarea escribir qué frases escuchabas en tu entorno acerca de la amistad creencias de la amistad y segundo que creo que acá es importante miremos en qué contexto crecimos yo amo y adoro a mi familia hoy en día amo de verdad cada integrante de mi familia creo que hace que yo sea lo que soy pero mi familia materna bueno la paterna también es una familia muy unida y muy alegre y todo lo que quieras pero en esos sentidos es muy no son personas que hagan mucho contacto físico te demuestran el amor de otra manera exactamente y considero que yo también soy así he trabajado mucho en eso y la maternidad me ayudó mucho como a soltarme con el tema pero por ejemplo el tema de llorar en frente de mi familia es como muy porque llora te sientes juzgado exacto porque llora o cosas así entonces cuando la gente llora a mi alrededor aunque me conmueve pues a mí me cuesta saber cómo reaccionar a eso entonces escriban ahí primero qué frases escuchaba yo de la amistad segundo en qué contexto crecí yo y tercero para saber cómo cómo puedo ser con mis padres o con mis amigas en la manera de reaccionar y tercero si tú no tienes la respuesta también está bien que no sepas la respuesta y que no sepas ayudar a tu amiga puedes dirigir a alguna herramienta que te haya funcionado o alguna persona que la pueda ayudar pero aquí hay un un asterisco 3.1 y esto de verdad es algo que me ayudó por allá hace como cuatro años yo tenía una amiga que estaba pasando por un mal momento yo era su red de apoyo y yo estaba desesperada porque no sabía cómo ayudar a mi amiga entonces yo hablé con mi terapeuta y era como es que mi amiga está pasando por esto y no sé cómo ayudarle y no sé qué hacer o sea yo estaba muy entregada como qué hago para que mi amiga salga de ahí como yo he salido y mi terapeuta me dijo lo siguiente tú no puedes ayudar a tu amiga más de lo que te ayudas a ti ayúdate a ti primero y después la ayudas a ella porque muchas veces nosotras tomamos la decisión de querer ayudar a los demás para evitarnos a nosotras mismas nosotras estamos muy desesperadas en querer ayudar a nuestro entorno en encargarnos de nuestro entorno yo te cuido nos convertimos en cuidadoras y en querer ayudar a todo el mundo solamente para evitarnos a nosotras mismas entonces mi terapeuta me decía ayúdate a ti primero siempre ayúdate a ti primero lo digo porque quiero que vean el contexto o sea yo en verdad estaba muy desesperada buscando herramientas de cómo ayudar a mi amiga pero eso era un desespero mío para evitarme a mí misma entonces ahí también les dejo ese dato como hay momentos en los que nosotras solamente podemos dejar que vivan y que ya te di estas herramientas te dije que podrías hacer esto te puedo pasar el contacto de alguien que te pueda ayudar pero si no quieres ya les dije estaremos a este lado del césped esperando por ustedes o sea eso es lo que no podemos exacto no podemos así como vamos vamos si no podemos no o sea tú no para mire si usted se está ahogando y usted no saca la mano nadie lo va a venir a ayudar si usted saca la mano alguien le tirará un salvavidas una tabla una soga lo que sea pero si usted se está ahogando y lo que hace es rendirse pues se ahogó es así y puede ser que usted no saque la mano y que su amiga o la persona se meta a sacarla pero déjese salir déjese ayudar y aquí vengo con mi historia número dos de cosas de cosas situaciones o experiencias donde me ha salvado ya habíamos entrado a hacer match estábamos más unidas teníamos un nivel de confianza mucho más grande ya habíamos logrado desbloquear esa parte de nosotras en la que las conversaciones eran muy superficiales como Lu como estás estoy mal pero pero porque estás mal no pues no ya habíamos superado esa etapa y aquí lo conecto mucho con lo que les digo de que si uno no saca la mano pues difícil ayudar ella aprendió a leerme muy bien creo que de hecho Lu me ha enseñado mucho a conocerme a mí misma es curioso pero sucede así y eso también lo invito a que lo vean ustedes con sus amigas aquí voy a hacer un spoiler chiquitico antes de dar la historia no toda la vida he sido buena amiga y para ser hoy en día me considero muy buena amiga hoy en día pero para ser buena amiga tuve que ser mala amiga para ser buena amiga tuve que cometer errores con otras amigas qué pudiroso lo que estás diciendo y eso que me considero una persona demasiado leal ¿sabes? o sea y aún así soy consciente de que fui mala amiga en muchas cosas no en temas de deslealtad pero sí en otras situaciones tengo una una amiga muy querida con la que me costaba muchísimo el reaccionar a su vulnerabilidad y gracias a ella a que ella aprendió a aceptarme así o sea ella a ella le da risa porque ella dice que ella me envía el gift donde están como consintiéndola con una escoba la muchacha llorando y el otro está consintiéndola yo soy esa yo soy la de la escoba pero aprendió a aceptarme así y mis amigas han aprendido a aceptarme así y eso me ha ayudado a coger herramientas para ser buena amiga ¿qué pasó ahora sí con la historia de Lu? ya estábamos en una etapa más más peace and love las dos y hubo un momento en el que yo tomé decisiones que sabía que me iban a perjudicar con un ser humano con el que ya había compartido una experiencia y volví con ese ser humano a volver a compartir mi vida y sentí vergüenza de contárselo yo en ese momento sí la regañé yo la regañé antes y yo le decía pero ¿cómo vas a empezar con esto? si las bases están mal te va a volver a hacer ay perdóname sí sí no pero era necesario y yo comencé a guardarme y a guardarme y a guardarme y a guardarme y ella me decía ay ¿cómo estás? y ¿cómo van? yo no sé no, súper bien no, todo normal en las mías del amor y seguía guardándome cosas y guardándome cosas y guardándome cosas y ahí es donde llego al punto de si tú no sacas la mano y dices esto me está jodiendo va a ser difícil que te ayude ella comenzó a sospechar que yo estaba mal ¿por qué? no sé pero comenzó como a escarbarme la lengua y yo no sí bien no, sí bien ah pero cuéntame más y cómo has estado y qué has hecho y yo no sé qué ella tiene un poder de persuasión demasiado grande entonces comenzó como a meterse por muchos lados hasta que encuentra el conflicto y qué has hecho y yo no sé qué como que comienza a atar caos atar caos atar caos llega un momento en el que dije no puedo más y le dije la estoy pasando mal estoy muy mal y creo que lloré no me acuerdo cómo reaccioné en ese momento para que tú me salvaras pero sí me tocó decir la verdad o sea me tocó decir sí estoy mal y sí tenías toda la boca llena de razón y sí cometí un error al volver con esta persona y sí sí pero ayúdeme marica ayúdeme porque estoy mal o escúcheme exactamente y creo ah bueno ahí fue como un momento de en el que ella ya aprendió a leerme y fue como en este momento no la voy a regañar en este momento lo único que voy a hacer es sentarme y cuéntamelo todo y ya ese pedido pero aquí seguimos aquí seguimos firmes y me encanta porque la frase de Pau siempre es haz lo que tengas que hacer porque igual aquí siempre va a estar tu red de apoyo y si tenemos que volver a recoger los pedazos los recogeremos ay no yo se lo dije y trato y trato de que sea muy muy intencional esa frase porque ahí viene el miedo me están diciendo que no lo haga y la mayoría de las veces no vamos a decir que todas la mayoría de las veces terminan teniendo razón y ahí cuando tú estás con tu corazón roto en cualquier sentido con cualquier decisión que tú tomes lo más importante es saber que hay una persona que a pesar de haber tomado esa decisión te va a ayudar a recolectar pedazo por pedazo soy una mujer nueva soy una mujer nueva de verdad cada pedazo de mi corazón que se ha roto me ha ayudado un montón que me lo que mis amigas porque son son Lu y muchas mujeres que gracias a Dios hoy me acompañan cada una le ha puesto una curita a cada pedazo roto de mi corazón e intento que acá va el tip con el que cierro lo mío intenten ser esa amiga que les gustaría que fueran con ustedes pero no lo hagan con esa intención háganlo genuinamente y se los prometo que el universo les va a dar esas personas bueno mira se me están parando los pelitos de todo por contar esta historia porque yo tengo una en que Paula me rescató muy reciente muy reciente este año lo que te iba a decir ahorita es que el fin de semana nosotros estuvimos en un retiro y había un momento en una meditación que teníamos que coger a nuestra yo del pasado y abrazarla y la persona que yo vi en ese momento fue esa persona que tú salvaste en junio estábamos en un evento del trabajo y yo tuve un ataque de ansiedad muy fuerte empecé a tener se me empezó ahí la respiración el corazón me palpitó un montón yo no sabía qué me pasaba estaba muy mal y estaba en un evento del laboral todo el mundo me estaba mirando yo estaba muy muy mal y Paula me cogió y me llevó aparte y me sacó de ahí y me dijo sácalo me dijo suéltalo y yo yo solo lloraba y lloraba y lloraba y le decía no sé qué me pasa esto es muy difícil y ese momento fue el más importante de todos los que me ha salvado porque yo yo cometía el mismo error una y otra vez y otra vez y siento que mi cuerpo ya estaba cansado y mi cuerpo estaba comunicando conmigo y me estaba diciendo ya basta para y ese ese momento fue muy importante para mí porque ella ella supo leer lo que estaba pasando porque ella me vio así con ese ataque de ansiedad y me sacó y me llevó a otro lado lejos de todo el mundo y me dijo háblalo sácalo y simplemente se quedó ahí esperando que yo llorara no me preguntó nada no me dio consejos no intentó hacer nada simplemente se quedó ahí esperando como si te caes aquí te recojo si te caes aquí estoy obviamente te dije yo tenía aquí yo no me acordaba de eso pensé que ibas a decir otra historia del año pasado no y para esa ya estaba lista pero para esta no eso jamás lo voy a decir pero ese ese momento fue muy difícil porque en esa meditación me vi así con el vestido rojo como yo estaba ese día como salí de ahí te acuerdas porque aparte después de ese ataque de ansiedad igual fui allá a cagarla después de igual de ese ataque de ansiedad de que me sacaste que me salvaste que estabas ahí full presente conmigo y logré salir de ahí ya estaba bien y yo igual seguí llorando un buen tiempo al rato igual vuelvo y caigo allá 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 vuelvo a caer pero Pau estuvo ahí y ya esa fue la última vez entonces recuerdo mucho haberme visto así como tan caída y tan tan mal pero pero me escuchaste me salvaste y ya salimos de ese sótano del infierno salimos de ahí un sótano más superado un sótano más superado total durísimo y bueno amigas lindas y bueno amigas esto fue todo por hoy realmente nos emociona mucho estas historias nos encanta que ustedes interactúen con nosotros que nos cuenten sus historias amamos profundamente que nos cuenten sus cosas porque nos ayudan siempre a ver más allá y eso es súper importante siempre para nosotros poder entender que viven ustedes saber que no somos las únicas que lo viven identificarnos con ustedes y decirles no ven es que nosotras también lo vivimos les agradecemos muchísimo muchísimo ya somos 13 mil por allá en otro lado las amamos las queremos esperamos mucha gente nueva siga conectando con nosotras y nada besitos besitos bye síganos en nuestras redes sociales y déjennos como y vamos a tener nuevas dinámicas en esta segunda temporada amigas es verdad es verdad estén pendientes se vienen cositas se vienen cositas bye f no 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 ¡Suscríbete!